Dos hermanas fueron asesinadas con arma blanca la noche del miércoles al interior de una vivienda en Apopa. El hecho se registró en la casa número 53, el pasaje 9 en la colonia Nueva Apopa, al norte de la capital. Las víctimas fueron identificadas como Marisol Jovel de 22 años y Xiomara Jovel de 20 años de edad. Según fuentes policiales, los cadáveres de las víctimas presentaban varias lesiones causadas por armas cortopunzantes y quedaron en la sala de la vivienda. También se conoció que al interior de la casa había signos de que previo a los asesinatos existió por cejeo. A la escena violenta se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional Civil del Área de Inspecciones Oculares y la Fiscalía General de la República para recolectar evidencias que puedan ayudar a dar con la ubicación de los agresores, quienes presuntamente huyeron a través de los extensos pasajes de la colonia. Hasta el momento, las autoridades no dieron mayores datos del doble asesinato, ya que desconocen cuál podría ser el móvil del violento crimen. Rodrigo García, TCS Noticias.